Hoy la luna se revela Luna llena, misionera Trae la noche en la gracia Tú iluminas mi salida Pero el pecho se me llena Con flechazos de la vida Y ahora casi día a día Se me hacen de agonía Por eso aquí reconocieron Porque tú eres ese ángel Record importante Y recorre sin ti La ciudad se me hace muy difícil Navegar en este mar Y recorre sin ti La ciudad se me hace muy difícil Navegar en este mar Hoy ya no queda ni una senya Vida triste y vaciada Al final del día sufro Entre mantas y sábanas Ya no queda hueco Para este corazón tan roto De mi cuerpo a la guía Y se refleja en mi cara Y aún así No me escondo Porque deseo estar contigo Y recorre sin ti La ciudad se me hace muy difícil Navegar en este mar Y recorre sin ti Y recorre sin ti La ciudad se me hace muy difícil Navegar en este mar Y recorre contigo La ciudad se me hace fácil Navegar en este mar Me hace tan feliz